Estamos de 15 días pensando en recuperar el mercado de Adelcoca y como base de Adelcoca y nosotros hemos determinado como hoy entrar, ayer entrar al mercado, ese era el plan y lo hemos logrado. Sí, ya desde hoy está empezando, es libre, pueden salir señores cocaleros, pueden salir a vender al mercado, es libre ya, desde Coyín está aquí, es verdad, es postregional que estamos tomando la vigilia, vamos a seguir continuando lucha hasta que el gobierno nos dé una buena solución. No sabemos todavía las determinaciones, pero sí se va a ir a las elecciones. Estamos en plena vigilia hasta que se establezca la asamblea, estamos plena una asamblea de los socios de Adelcoca. Los 17 regionales a nivel y un gas de la paz, dos semanas de lucha que hemos tenido, hoy lo hemos descartado y estamos esperando la asamblea de todos los socios. Sí, ayer hemos determinado, se va a nombrar un comité electoral y ellos decidirán que máximamente en 30 días o en 60 días se va a elegir el presidente Adelcoca, el director Adelcoca.